Soy Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México. A nombre de toda la universidad y los colaboradores, quisiera darte la bienvenida a la universidad. Quisiera comentarte que nuestra universidad tiene al estudiante en el centro. Esto significa una preocupación permanente por la calidad académica y por dotar al estudiante de una experiencia estudiantil inolvidable. Te felicito por tus logros, por tu compromiso con tu educación profesional y te doy nuevamente la bienvenida a nuestra universidad.